Gracias, señora alcaldesa. Señor Dávila, hace 30 años que los madrileños no confían en el Partido Socialista, tampoco en el distrito de Latina, donde prácticamente son residuales. Señor Dávila, esta es la única verdad. Pero mire, nosotros tenemos aquí una propuesta, una propuesta que espero sea admitida por ciudadanos, el soterramiento de la A5. Con esta propuesta ganamos que los vecinos de Latina tengan un Madrid Río, un gran bulevar para ellos, porque tienen el mismo derecho que el de los vecinos de Arganzuela, de Usera o de Carabanchel, porque mejoraría el medioambiente y también, señor Dávila, porque les ayudaría a ustedes. Pues sencillamente ustedes tienen un gran problema con su alcaldesa de Móstoles, con sus compañeros de Alcorcón, de Arroyomolinos, que como bien dijo su secretario general, el señor Franco, ahora quiere una propuesta consensuada. Y iban a hacer también una mesa de trabajo. Oiga, ¿cuáles son los resultados de esa mesa de trabajo? ¿Dónde están? ¿Están aquí? ¿Verdad que no? No están, porque ni han empezado. Porque ustedes no escuchan, ustedes no escuchan. Y también tenemos el antídoto contra la mentira, contra la mentira de Ahora Madrid. Porque Ahora Madrid dice que con esos semáforos lo va a mejorar. Señor Sabanés, me mira usted muy fijamente. Pero mire usted, el Área de Gobierno de Medio Ambiente y Movilidad, el informe que aludía el señor Brabezo, el Departamento de Control Acústico, depende de usted. ¿No? ¿No depende de usted? Pues mira, sí. ¿Y sabe usted lo que dice este informe en las conclusiones? En caso de modificar o interrumpir el flujo de tráfico con medidas como, por ejemplo, la instalación de rotonda, de semáforos o pasos de cebra, no se conseguirían las reducciones indicadas en las conclusiones del estudio, por efecto de las acciones de frenado y aceleración de los vehículos, pudiendo incluso alcanzarse niveles de ruido superiores a los actuales. Vaya, ¿eso se lo ha dicho usted? Esto es un informe de su concejalía. Página 9. Me envíelo. Página 9. Mire usted. Este es un informe de su concejalía. Pero, podríamos decir, ¿qué dice Calle 30? Pues Calle 30 dice que el impacto negativo sería importantísimo, reduciendo además la seguridad en el interior del túnel al empeorar las condiciones existentes, aumentando el riesgo de incidentes y aumentar las consecuencias de los mismos por el simple hecho de haber más vehículos y personas en el entorno del punto donde se puede producir una incidencia. ¿Dónde está el informe del señor López Carbona, director general de vigilancia de la circulación? ¿Dónde está? No está. Pero sí encargan un informe a la MT, que, por cierto, firma la señora Marta Serrano. Pero es que ese informe del MT, ¿sabe lo que dice? Señora Sabanés, si se lo ha leído. Dice que van a colapsarse Santa María de la Cabeza con un 9% más de tráfico. Sí, sí, escríbalo, pero un 9%. También que van a colapsar el entorno del Vicente Calderón. También lo dice. Y esos son los informes de la MT. La recuerdo que usted es la presidenta del Consejo de Administración y puede comprobarlo rápidamente. Solamente le manda un WhatsApp y se lo envían. Eso es lo que dicen. Y nosotros ante esto tenemos el antídoto. Y el antídoto es bueno para todos, porque va a mejorar el medioambiente, porque va a mejorar la vida de todos esos ciudadanos del Distrito de Latina. Eso es lo que va a mejorar. Y es el soterramiento de la A5. Para todos los habitantes y ciudadanos del Distrito de Latina. Muchas gracias. Muchas gracias.